Hola a todos chicos, ya estamos aquí en este juego Y bueno, diréis que es esto Y ya lo siento, no traerlo antes Pero es que con el tema este hay que empezar colegio Hay que preparar todo Fallos del mame y todo eso Y jugar Pues no ha habido tiempo Y bueno, hasta que voy a jugar Un poco hombre Voy a echar aquí un crédito Friar, no son marina Baclar De Ayrton Senna y Nimora En el circuito donde desgraciadamente murió Pero bueno, a ver, vamos a echar una carrera Vamos a ver Vamos a ver Por qué Ah, esa curva ha hecho muy bien Ah, esa la ha hecho un poco mal Ah, qué mal No, ah Habéis perdido la vuelta en la entrada a meta Ah, qué mal Ah, es muy difícil entrar bien a meta aquí en este juego, eh Ah, me duele el dedo porque me he quemado Pero, ah, lo bestia Bueno Me he quemado con un alambre ardiendo Vamos a ver Bueno, jamás matado Sí, bueno, tú no pasas, eh Buah, qué adelantamiento más bonito Más precioso Bueno, las órdenes de equipo aquí Como he dicho siempre No No se respetan, ¿no? No existe de eso Bueno, aquí La velocidad apunta un poco más chacante, ¿no? Bueno, aquí adelantamiento Tope guapo Bueno, otra vez igual la misma Oh, derrapando casi adelanto, eh No, ah, qué mal esta carrera No, no También es verdad que he estado practicando bastante Ahora sí que me sale bien esta entrada Ocha Esta entrada a meta sí que me sale bien Eh, a veces Pero otras No, tío Bueno, adelantamiento ahí 100% ilegal Pero bueno Hay que aprovechar ¡Aaah! ¡Qué mal! Hay que aprovechar las cosas en este juego La gente te intenta poner trampas Porque tú no puedes Atajar un poco, ¿sabes? Es Bueno, a ver Va, va, va Cuarto, por lo menos entrar al podio Aunque Williams de Nagleman Se lo imagino Ya, ya, ¿qué es? Ya se ha escapado Bueno, podio De momento podio, eh ¡Ay! Tenía que decirlo No, tío Eso es doblado Doblado Vamos a ver Que estoy Arrebufo aquí Se me escapa En Nagleman No llego Ay Va, es una posición así Está muy bien Bueno, espérate Espérate Está muy bien, eh Está muy bien Bueno, voy a aprovechar esto Para decir Que, eh Muy bonito El Gran Bermin Singapur Victoria de Sebastián Vettel Segundo Daniel Ricciardo Ya Me apetecía verlo Tal vez en el podio A Ricciardo En realidad Y bueno Abandonó el Hamilton Por problemas de evolución En el motor De De Ferrari Voy de Ferrari De Mercedes Que lo han evolucionado Pero como si no hubieran hecho Una mierda Caca Como si no hubieran evolucionado Realmente Porque De que les sirve evolucionarlo Y perder La ventaja Así que Uff Esto puede ser bueno Para el mundial y todo Porque No se sabe si solo es en circuitos urbanos O O la ventaja de Mercedes Va a ser menor En todos los sitios Bueno, menor Que se ha demostrado Que con Ay Ay, no Que con que Ah, que mal, que mal Que con que tengan Un mínimo de desventaja Ya Ya les pegaron una paliza A cualquier equipo Entonces, pues nada Me gustaría ver a A Hamilton En En un McLaren O a cualquiera De De los de arriba, eh A un A un Kimi Raikkonen También Voy a poner esto con agua Esto con agua Fresquita Porque me está doliendo el dedo Muchísimo Y aquí pues Metiéndolo en agua Fresquita Va mejor la cosa Bueno, a ver La serie que más gusta El canal En estos momentos Bueno, a ver Aquí no pasa ni yo, eh Bueno, a ver Se sabe aquí El truquillo El almenduquillo Bueno, tío Esta gente, eh ¿Ves? Pero me dan ellos Y no saben rebotados Cabrones Bueno, adelantamiento Hermoso Hermoso es la palabra El adelantamiento Que me he hecho ahí No, y aquí parece Que tampoco De haber victoria, eh Bueno, va Adelantamiento Ay, casi al otro Bueno, pero Bueno, a ver El truquillo ahí Es que es la única forma Que tengo ahora mismo De remontar posiciones Ya me jode a mí Un ser un ataque Joder, hay gente que no Pero A mí sí Bueno, va Esto va bien la cosa, eh De momento Jodo, si va bien Bueno, a ver Ojo, ojo Cuidado Ey ¿Qué ha pasado ahí, Nigel? No ¿Qué es eso, tío? Bueno, el doblado Como siempre Liándola, eh Bueno, esta chican Se me da como Ahí está A horquilla Se me da como el culo, eh Bueno, a ver Ojo Que gana mi compañero Pues, eh Sí, sí, sí Mira, mira, mira No Mi compañero, no ¿Qué gano yo? No Me he doblado Doblao de mierda Mierda, tío Qué asqueroso ¿Qué es? Bueno, va, va A ver Tío, y el Nigel Más el bigotudo, tío Bigotudo Seguro que no era El partidme Mierda, tío Toma Jodete, Nigel Jodete Bueno, a ver Última vuelta De infarto Puede ser, eh Bueno, a ver, eh Ojo, ojo Leave Pablo Pass for the channel Aparta Aparta ¿Qué te iba a ganar? Bueno, cuidado, eh Que ganaba el compi Uy A ver Cómo he quedado Ah, tercero Ah, qué pena Bueno, a ver, eh Dos milésimas de diferencia Bueno, 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 bueno Increíble, Pedro Vamos a ver Siete minutos de grabación Bah Qué carrera, eh Más emocionante Vamos, lo que voy a decir Saliendo decimos algo Vale, va, va Otro crédito, hombre Será por créditos Jejeje Vamos a ver Vamos a ver Porque la clasificación Es media carrera ya Va, ahí sí Ahí sí Ahí sí Va, ahí sí Ahí sí Ahora, ahora Ahora sí, hombre Esto sí que es un tiempo Más que aceptable Sí, 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 sí Bueno, dirí que he hecho Mejores tiempos también Pero nada No es malo, eh No es malísimo No es malo ni de lejos Este tiempo que he hecho Yo que también contad Esto es una recreativa Y la gente quiere sacarse Los dineros como puede Ey, 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 ey Eso Eso no No he sido yo Eso ha sido el juego, eh Bueno, a ver Ya he conseguido De cantar compi Bueno Nadie no me va a ser Siempre haciendo de las suyas Bueno, tío Hombre, una cosa es un toque Y otra cosa es Por Por sistema ya darle Bueno, tío Cagada mía Ole, te jodes Te jodes Uy, casi Ahí no funciona No, no Aquí me tiro Toma Bueno, tío Esta gente que vencía ruedas Otros paralíticos también Los doblos de este juego Que pasa No Vamos, hombre Vamos Bueno, tío Bueno, tío Ese se me ha girado Vaya tradición también, eh Bueno, va Te jodes Por cerrarme Vamos Vamos Que está aquí la carrera Ahí está El mundial El mundial Vete 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 Ay, 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 ay Vete 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 Tu padre Vete Tu padre No, pero no No No, por favor Vete El mundial El mundial No Que ha pasado ahí El mundial Vamos 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 No No El mundial Hostia Que carrera Más raro Que raro esto Todo Pero Doblado Doblado No me lo creo, tío Pero que es esto Que basura De De Vamos Va Va Por lo menos Podio Bueno, tío Lo que gano En esa curva Lo pierdo con la mierda De esta gente, tío Es que esa gente Es basura De verdad, eh Mira, que este es Night Que el que gana Que gana un Ferrari Cuidado Hostia, no, no Que he perdido el podio No, no Lo gano, lo gano Sí No Otra vez igual Madre mía Otra vez dos milésimas La mejor Carrera De mi vida Bueno, el mejor vídeo De Ford Pero es que mira, eh Tres tíos En cuatro décimas Ay, Dios mío Bueno, bueno, bueno La ha entrado Todo el sida a la cámara Pero No pasa nada Solo por el La reinicio Pero solo por el Carrerón Madre mía Del amor Hermoso Bueno, voy a mirar Cuanto tiempo llevo Porque Ya se sabía Que algunas personas No me dejan Subir todo lo que quiera Bueno, va Que me he dado Tiempo Otra vez No, esto no Esto no Esto no Bueno, no No Voy a parar aquí Porque ya Esto es perder tiempo Y bueno Espero que Haya gustado este Carrerón Con mayúsculas No he conseguido ganar Fuera de cámara Sí que he conseguido ganar Y bueno, venga Espero que haya gustado Mucho, mucho, mucho Como me lo Que os lo paséis Como me lo he pasado yo Y venga Mi dedo dice adiós Adiós Sí